Buenos días a todos y a todas. Es un verdadero placer estar aquí y dar inicio a una jornada importante que reúne a personas comprometidas con la justicia social y sobre todo comprometidas con la lucha por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Quiero extender un saludo especial también a quienes nos acompañan en las distintas mesas de trabajo. Gracias por supuesto también a Irene Montero por acompañarnos en esta jornada y gracias a los compañeros de Acerinox, a los delegados sindicales de Sidenor y de Mercadona. También a la Unión de Kelly de Madrid, a la Plataforma Nacional de Bomberos y Bomberas Forestales, a los compañeros de Taxi Project, a un sindicalista histórico como Cándido Romero, a Cándido Carnero y como no podía ser de otra manera a la compañera que fue compañera diputada en el Congreso, a Mercedes Pérez y al compañero Rafa Mayoral, que no lo veo por aquí, que se incorporará y que han trabajado incansablemente por la lucha sindical y dentro de esta institución para defender también los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Mirad, esta jornada está pensada para empezar a hablar y a actuar de la necesidad de un nuevo estatuto de los trabajadores y de las trabajadoras. Y creo que podríamos comenzar esta jornada con un diagnóstico compartido. Y es que el modelo de relaciones laborales español no ha cumplido su objetivo fundamental, que no es otro que garantizar empleo de calidad y empleo estable. Quizás porque los gobiernos cada vez que se han iniciado una crisis han vuelto a la misma receta, que era abaratar el coste del despido en España. Porque la consigna era siempre la misma. Los costes del despido son muy altos en España y eso es claramente mentira. Y así nos lo demuestran los datos. Las cifras dicen, según el Eurostat, que el coste por trabajador en España es un 30,9% inferior a la media de la eurozona. Y cuando se ha recurrido a esta medida, a abaratar el despido, han pasado fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la facilidad del despido ha provocado que las reivindicaciones laborales perdieran fuerza. Porque el objetivo de las indemnizaciones no ha sido solo compensar al trabajador, sino que fundamentalmente ha funcionado como una forma de disciplinar al trabajador en los conflictos laborales. Y por otro, que ante cualquier crisis económica, lo primero que se haya hecho ha sido destruir empleo. El despido, lejos de ser la última ratio en las relaciones laborales, se ha convertido en el primer instrumento que se tenía a la mano. Sustituir trabajadores fijos por temporales sin antigüedad o por contratas o subcontratas ha sido el mecanismo para que las empresas siempre protegieran, por así decir, su parte del pastel. Y para muestra un botón, ¿no? Todos tenemos muy presente que desde el abaratamiento y la facilitación del despido en junio de 2010, por parte del gobierno de Zapatero, y en las siguientes reformas laborales, como en la de 2012, lejos de detener esa sangría, pues el empleo cayó sustancialmente, cayó en más de un millón de personas, en un millón doscientas mil. Por tanto, despedir, cuando despedir es más barato, se despide más. Eso es la primera conclusión. Desde Podemos siempre hemos dicho que cuando algo no funciona hay que cambiarlo y que se puede cambiar. Se puede cambiar con movilización, con lucha, con voluntad política. Y esto implica ir en sentido contrario de lo que fue la reforma laboral del señor Rajoy en 2012, que se aprobó además unilateralmente, sin negociación y por real decreto. Esta reforma, todos lo sabemos, pero por recordarlo, implicó olvidarnos del tradicional despido de 45 días por año, trabajado con un tope de 42 mensualidades e irnos a un despido de 33 días y a un tope de 24. Y permitió despedir justificadamente, es decir, con 20 años por año trabajado, a todas las empresas que tuvieran pérdidas actuales o previstas. La empresa podía tener una especie de bola de cristal y decir, voy a tener pérdidas en el futuro. Esa reforma, y esto es importante, se hizo además sin contar con los trabajadores y con las trabajadoras. Y por tanto, revertirla tiene que hacerse por parte de un gobierno que defiende a los trabajadores sin el permiso de los empresarios. Tiene que hacerse de la misma manera. Tenemos que ser valientes y no dudar. La derecha nunca duda. No se trata, por tanto, de pedir por favor que nos devuelvan los derechos, sino de volver a conquistarlos. Y como este modelo, como digo, no ha funcionado, pues nosotros decimos que es necesario ir más allá. Y por eso esta mañana estamos planteando, pues dentro de ese debate sobre el estatuto de los trabajadores, es una reforma integral del despido. Y esa reforma integral del despido, nosotros planteamos cinco puntos que hoy queremos presentaros, discutir con vosotros y empezar a trabajar en este Congreso de los Diputados para que esta legislatura no sea una legislatura muerta, donde solo se habla de amnistía y donde solo se habla de la corrupción del bipartidismo y ver si es más corrupto el Partido Popular o el Partido Social. Primer punto, el fin del despido libre. Nosotros sabemos que desde 1977, en el mercado laboral, solo pasa en ese mercado, pasa algo que no ocurre en ningún otro mercado. Y es que la parte que incumple, la patronal, es la que elige las consecuencias de su ilegalidad. Así, en nuestro mercado laboral, el empresario puede reconocer que ha hecho una ilegalidad perfectamente cuando despide. Y por el médico precio, cada vez más barato, de la indemnización, desprenderse de un trabajador o de una trabajadora. Esto es despido libre, indemnizado, mal indemnizado, pero es despido libre lo que tenemos. Proponemos acabar con esto y ponemos sobre la mesa acabar con la diferencia entre despidos nulos e improcedentes. Todo despido ilegal, ya sea por no tener causa suficiente, ya sea por incumplir los requisitos formales, será declarado nulo. Y será el trabajador o la trabajadora la que decide si vuelve al puesto de trabajo o si es indemnizado, cobrando, por supuesto, en cualquier caso, los salarios de tramitación. En segundo lugar, y no se hizo en la reforma laboral, queremos recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado, pero como indemnización mínima. Planteamos que cuando el trabajador o trabajadora decida no volver a la empresa, tiene que percibir una indemnización suficiente que desincentive al empresario a no hacer despidos ilegales. La referencia mínima, como digo, deben ser los 45 días por año trabajado hasta un tope de 42 mensualidades. En tercer lugar, eliminamos el despido justificado por pérdidas previstas y caídas de ingresos. Planteamos que el despido justificado, el que se indemniza con 20 días por año hasta 12 mensualidades, solo debe poder realizarse con empresas en pérdidas reales, no previstas, no con la bola del futuro. Cuarto lugar, que también es un punto que se dejó esa reforma, esa contrarreforma laboral de Rajoy, que es muy importante. Volvemos a la necesidad de autorización administrativa en los despidos colectivos. Como se vio en la pandemia con el mecanismo de una autoridad laboral que supervise las medidas laborales, como se hizo en el caso de los ERTE, sí que fue muy positivo. Pero no hay ningún motivo ahora mismo para que esto no se aplique a los despidos colectivos. Y dándole además más potestades a la autoridad laboral, pudiendo reducir el número de despidos o cambiar las condiciones. Y en quinto y último lugar, acabar con la utilización del periodo de prueba como un subterfugio para precarizar el empleo. Desde que se eliminaron en 2021 los contratos de obra y servicio, las rescisiones de contrato durante el periodo de prueba se han incrementado en un 400%. Esto es, en este país se contrata indefinido, pero se rescinde durante el periodo de prueba. Esa es la trampa con lo que está haciendo la patronal. Y la solución que planteamos es sencilla. La rescisión durante el periodo de prueba debe ser justificada. Y si no se hace, o la justificación no es cierta o es insuficiente, como todas las rescisiones que no cumplan la ley, serán también nulas y será el trabajador o trabajadora en el que decida si se le readmite o se le indemniza. Son, por tanto, cinco medidas que ponemos esta mañana sobre la mesa para el debate, para la reflexión y también para el intercambio. El objetivo que buscamos con esta reforma es claro y no lo ocultamos. Es siempre un objetivo social y político. Que los trabajadores y trabajadoras tengan menos miedo de sufrir un despido y que gracias a eso se puedan organizar y puedan ir más allá también en el avance y en la conquista de nuevos derechos. Y para eso creemos que es fundamental el debate con todos los colectivos que estéis en lucha, contar con vuestro consejo, experiencia y también con vuestra capacidad de movilización a las puertas de un primero de mayo, que tiene que ser un primero de mayo para relanzar esas reivindicaciones laborales en un momento donde yo creo que estamos en parálisis y que tenemos que salir hacia adelante. Y por eso estamos esta mañana aquí y por eso proponemos seguir caminando juntos y juntas. Muchas gracias. Y ahora le paso la palabra a Irene Montero. Bueno, muchas gracias. Lo primero a Javi y al grupo parlamentario que creo que lo sabéis que están haciendo un trabajo intenso en estos meses y en esta legislatura en la que parece que el objetivo último es restaurar el bipartidismo y que no cambie absolutamente nada, aunque nos digan muchas veces que las cosas tienen que cambiar. Yo creo que es muy importante que nosotras mantengamos este tipo de forma de trabajo. Primero que trabaja, estamos pensando en qué cosas hacen falta para nuestro país y segundo que lo hagamos siempre con la gente que sabéis, con la gente que sabe y con la gente que está en lucha. A mí no me parece menos reivindicar eso en este momento porque no solamente hay que contar con las personas que son expertas, que a veces no coincide, a veces son expertas y son buenas expertas aunque no estén en la lucha, pero yo creo que este es un momento muy propicio para la antipolítica. Si os dais cuenta, nos empujan a la antipolítica desde la derecha más reaccionaria y el golpismo judicial y mediático hasta una parte importante de la progresía en nuestro país que básicamente dice, votame que ya te soluciono yo los problemas porque en el fondo aquí el problema es solo que en el gobierno han estado gente que no quería cambiar las cosas y ahora se supone que este gobierno es un gobierno que quiere cambiar las cosas y luego nos damos cuenta de que nunca pueden, que un gobierno y que las tareas de cambio en el gobierno las ha hecho Podemos prácticamente en su totalidad. Entonces nos empujan a la antipolítica y yo creo que eso tiene que ver con frenar un ciclo largo de avances democráticos muy persistente en nuestro país y en otras partes del mundo y que las oligarquías y los reaccionarios a nivel internacional están tratando de frenar con golpes de estado, con guerra judicial y mediática, lo estamos viendo en América Latina con mucha claridad y con el fortalecimiento de una extrema derecha en la política institucional que consiga ganar procesos electorales para defender los elementos más crueles, más injustos, más desiguales del modelo neoliberal y tratar con eso de restituir, por lo menos ya que no van a poder restituir el orden de cosas anterior, porque yo creo que el sistema está en una crisis que no se resuelve reforzando el sistema anterior, no hay forma de reforzar el capitalismo y el neoliberalismo sin que estalle todo, pero por lo menos obligando y forzando al silencio de los sectores populares y a la desorganización y a la distancia con la política de una manera tal que nadie crea que las cosas se pueden cambiar y que nadie crea que la política es un instrumento, una herramienta útil para cambiar las cosas. Y no me refiero solo a la política institucional, me refiero a ir a una asamblea, me refiero a participar en las actividades del sindicato, me refiero a hacer huelga, que no sé si echáis la cuenta de cuántos años llevamos sin vivir una huelga general en España, pero a mí me impresiona que los hermanos y las hermanas mayores de mis hijos y de mis hijas no han vivido una huelga general en toda su vida, no saben lo que significa que un día el país se levante paralizado, no saben lo que es que su papá y su mamá ese día tengan que apañárselas porque no se va al trabajo y porque a lo mejor también es huelga de cuidados porque las feministas en este año sí hemos sido capaces de poner esto en el centro de la conversación. Entonces sí creo que es muy importante que hagamos este trabajo y que defendamos lo que paradójicamente este ciclo sí demuestra, porque aunque ahora estemos en un momento de ofensiva fuerte de la reacción y especialmente estos días, la solución no puede ser no hacer nada. Yo estoy muy decepcionada con lo que está haciendo el presidente del gobierno, nos ha mostrado que existe una emergencia grave con la derecha judicial y mediática que tiene una estrategia golpista que ha estado a punto de tumbar al presidente del gobierno y después de cinco días de ponernos a pensar nos hace un total de cero propuestas y nos dice que lo va a pensar cuando el golpismo judicial y mediático lleva golpeando al proceso de cambio desde hace diez años y eso es Vicky Rosel, eso es Isa Serra, eso es quitarle un escaño a Podemos con la complicidad de cargos del Partido Socialista porque quien le quita el escaño a Alberto Rodríguez es Meritxel Batet en comandita con Marchena. Entonces las cosas en este país no están bien desde hace mucho tiempo y ese golpismo judicial y mediático se redobló en su agresividad cuando conformamos después de cuatro elecciones generales porque el PSOE no quería pactar con Podemos y prefería pactar con Ciudadanos o pactar con el PP y darle el gobierno al PP que es lo que hizo y tras cuatro repeticiones electorales conseguimos entrar al gobierno y conseguimos hacer un gobierno de coalición para hacer transformaciones y para que por fin en España pasen cosas aunque el bipartidismo no quiera y nos redoblaron las causas judiciales falsas que han terminado todas archivadas pero que llenaron portadas y se atrevieron a ir contra una ley que garantiza el derecho a la libertad sexual que estaba democráticamente votada en el Parlamento. Entonces esto no es nuevo y por tanto el problema no se soluciona con que el presidente se quede. Yo claro que creo que es buena noticia que el golpismo judicial y mediático no se haya cobrado una pieza tan grande como un presidente del gobierno pero creo que el problema no se soluciona con eso y que hay que pasar a la acción y una de las partes en las que hay que pasar a la acción además de renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP o de derogar la ley Mordaza que está llevando a la criminalización a la gente que desde la sociedad civil se organiza y lucha para conquistar derechos también necesitamos ser valientes en la adopción de medidas que permitan a la gente vivir bien así es como se paran los reaccionarios porque ¿por qué creéis que hacen todo esto? Lo hacen para que no tengamos más derechos no lo hacen solo porque les caigamos muy mal a las personas concretas contra las que va y se despliega esa guerra judicial y mediática lo hacen para disciplinar a través de ese ataque personalizado disciplinar a todo un pueblo y decirle a la gente que no se atreva a soñar y que no se atreva a cambiar las cosas. En el marco de las relaciones laborales yo creo también que es importante hacer una lectura de lo que ha pasado desde los pactos de la Moncloa, quizás también qué significaron los pactos de la Moncloa y que fueron en realidad en contra de ese relato idílico que nos han querido contar sobre los grandes acuerdos entre las patronales y los trabajadores y las trabajadoras mediados por supuesto por el Estado como si la función del Estado fuese mediar entre unos que tienen mucho poder y otros que no tienen tanto y llegar a un punto intermedio y no defender los derechos humanos y no defender lo que es justo. Pero desde los pactos de la Moncloa lo que ha ocurrido en este país en el marco de las relaciones laborales es que progresivamente o a veces de forma muy brusca han disminuido los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, que los salarios, el peso de los salarios en el PIB respecto a los beneficios empresariales ha caído de forma constante y desde la crisis del 2008 no supera el 50% el peso de los salarios en el PIB y no se ha recuperado ese peso y eso contrasta con lo que ocurrió en el ciclo de lucha obrera del 70-76. Uno de los motivos, si no uno de los principales que motiva los pactos de la Moncloa es que las huelgas obreras estaban consiguiendo que el peso de los salarios en el PIB subiese, subiese mucho y le estaba recortando margen de beneficios empresariales. Claro, claro, porque es que el dinero es el que es. La pregunta es cómo decidimos socialmente que hay que repartirlo. Ese es el ciclo 70-76 que justifica, yo creo, que desde arriba se proponga y además se nos cuente que es un gran acuerdo de país cuando en realidad frenó el ciclo de protesta, frenó el ciclo de huelgas que estaba justificando mejoras para los trabajadores y las trabajadoras y recortes en los beneficios empresariales de las grandes empresas de nuestro país. Y creo también que es importante hablar de la pérdida de la capacidad de negociación colectiva y de organización sindical, que eso no es menor y tiene que ver con la estructura y con las modificaciones en la estructura del mercado de trabajo, pero también con un desprestigio sistemático de lo que significa la organización sindical y con una poca protección desde las instituciones de un derecho fundamental de los trabajadores y las trabajadoras que es organizarse y luchar y de un cuestionamiento permanente de las herramientas de lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Eso yo creo que obviamente sumado a ese modelo económico basado en el turismo y el ladrillo, no me voy a detener en esto, pero la estructura económica de España, sobre todo desde nuestra integración en la Unión Europea y el rol que se nos asigna como parte de una estructura económica, además de social y política, pero bueno, económico pesa más grande que nosotras, pues se nos asigna una tarea que no permite, de igual manera que otros países como Francia o Alemania, el desarrollo de nuestras mejores capacidades y que tiene que ver con el turismo y con el ladrillo y con empleos de muy bajo valor añadido y con las privatizaciones y con convertir lo que habíamos conquistado como derechos en negocios que permiten a unos pocos especular o enriquecerse, pero a costa de perder tejido, a costa de perder lo común y a costa de dificultar la construcción de comunidad por no hablar de la pérdida de sectores estratégicos de la economía importantes, que no solo tiene que ver con las privatizaciones sino con el abandono, porque con esa lógica de que el mercado se regula solo, nos hemos olvidado de que las cosas no funcionan así, los que se regulan solo son los privilegiados, pero a costa de la mayoría social y por eso es importante que el Estado esté ahí y eso la pandemia lo ha puesto en evidencia con claridad, defender la intervención del Estado en los sectores estratégicos de la economía no es bolivariano, es pura necesidad de la gente frente a los privilegios de unos pocos para topar el precio del gas, para impedir que los precios de los alimentos suban de forma artificial, para impedir que se pueda vender a pérdidas, en el sector primario, ganadería y agricultura, es necesario que el Estado intervenga y lo que hemos visto en los últimos años ha sido todo lo contrario, como desde Felipe González el objetivo era sacar al Estado de los sectores económicos estratégicos a una costa de que eso pudiese llevar a que primero se privatiza y después se lo llevan a otro país y nos quedamos sin industria del acero o sin industria de cualquier o sin sanidad, sin pediatras en un centro de salud. La cuestión que, una de las cuestiones que proponemos junto a lo que expresaba Javi para el debate en este estatuto, en esta idea que nosotras tenemos de nuevo estatuto de los trabajadores y las trabajadoras, nos parece central incorporar el derecho a la conciliación o dar una respuesta a la emergencia de conciliación que vive nuestro país, porque claro que es necesario hablar de mejoras salariales, de derechos laborales, de capacidad de organización, pero detrás de todo eso hay una realidad y es que quien está sosteniendo la economía y también las relaciones laborales son las mujeres, con dobles y triples jornadas de trabajo. No existiría economía en el mundo, pero tampoco sindicalismo en el mundo, si no estuviese sentado sobre el trabajo no pago de cuidados de los que realizan mayoritariamente las mujeres y que su contabilización en el PIB de verdad es más que cualquier sector estratégico de la economía. Lo que representan los cuidados no remunerados en cualquier economía, en la de España, pero en cualquier economía desarrollada o que se dice desarrollada, es más de lo que representa cualquier otro sector estratégico, incluido el turismo, incluido el ladrillo en los mejores momentos. Es decir, sostenemos la economía y sostenemos el país con el esfuerzo y no de cualquier mujer además, sino de las mujeres más precarias, de las mujeres racializadas, de las mujeres que están en situación administrativa irregular. Y esa realidad que hasta ahora era invisible, el movimiento feminista la ha puesto en el centro de la conversación social y a nosotros nos parece que tiene que estar también en el centro de nuestras reflexiones sobre cuáles son las políticas públicas que hacemos y cómo garantizan el derecho a la vida para todos y todas, también para las mujeres. Y tener tiempo para vivir, también para organizarse y para luchar, hace falta tiempo. Si tenemos jornadas laborales extenuantes y tenemos después que hacernos cargo de los cuidados y no hay servicios públicos de calidad que nos permitan que de los cuidados se ocupe lo común y que tengamos tiempo de verdad para nosotras, entonces es mucho más difícil organizarse. Es mucho más difícil organizarse. A veces no es porque no se quiera, es porque no se puede. Y yo creo que eso es uno de los retos más importantes que tenemos. Además de lo que supone esa emergencia de conciliación que hace que la mayoría de mujeres en este país y de familias no puedan pensar en el disfrute, en el ocio, en el tiempo libre, que es un derecho conquistado por los propios trabajadores y las trabajadoras, el derecho a que la jornada tenga un límite, el derecho al descanso, el derecho a la felicidad a estar con los nuestros, pero no porque hay que cuidar y entonces hay que... no, no, porque queremos, porque nos apetece, porque nos gusta, para hacer cosas que nos apetezca hacer. Entonces esa emergencia de conciliación, es decir, de hacer las cosas compatibles, hacer compatible y hacer varias cosas a lo largo del día y no apañárselas y llegar con el agua al cuello y sentir que no hay horas en el día para hacer todo lo que tenemos obligación de hacer y por tanto, cuanto menos para el disfrute, para nosotras es una tarea prioritaria. Eso es lo que nos lleva a pensar que quizá el hecho de que aunque la jornada laboral de forma oficial sean 40 horas semanales, pero que en España las horas extraordinarias, pagadas y no pagadas, remuneradas y no remuneradas, muchas no remuneradas y tampoco intercambiadas por descanso, han ido incrementándose de una forma absolutamente extraordinaria e indecente, nosotras creemos que es un problema que está relacionado con la falta de reparto del trabajo y también con la emergencia de conciliación. Entonces creemos que es necesario repartir el trabajo para vivir todas mejor y para que más gente tenga trabajo, pero también para tener más tiempo libre. Y por eso estamos proponiendo, pues tengo aquí el dato de dos y medio, dos con seis millones de horas extra sin retribución y sin compensación, equivale a 64.000 empleos a jornada completa. O sea, es bestial, no es un dato menor. 64.000 jornadas de trabajo solo en horas extra no remuneradas y no compensadas, que no entran ahí las que son compensadas o remuneradas. Eso sumado a lo que decíamos antes de la participación cada vez más baja de los salarios en el PIB, pensamos que debemos reducir el tiempo de trabajo y repartir el empleo, pero sin reducir los salarios. Planteamos, eso es lo que queremos debatir con vosotras, jornada laboral de 35 horas semanales sin reducción del salario y prohibir las horas extra no compensadas con descanso. De forma que podamos repartir también mejor el trabajo y garantizar que no hay mecanismos perversos que nos impidan tener tiempo para vivir o para cualquier otra cosa que queramos hacer en el día. Y por último, el derecho a la conciliación, que sabéis que es un tema que hemos intentado trabajar de una forma muy insistente a través del trabajo en el Ministerio de Igualdad y también del Ministerio de Derechos Sociales, cuando era Yone Belarra la que estaba al frente, en la Ley de Familias tuvimos una batalla campal por el reconocimiento de los permisos y sobre todo por algunos aspectos de sus permisos, como por ejemplo que fuesen remunerados, que evidentemente es el tomate del asunto si queremos hablar de que no generen una desigualdad de clase. Y eso nos permitió hacer algunos avances que están recogidos en esa Ley de Familias que ahora tiene que tramitarse si fuese una legislatura en la que hablamos de algo más que de amnistía y corrupción, pero nosotras sí pensamos que el Estatuto de los Trabajadores y de las Trabajadoras es también una oportunidad para garantizar la conciliación como un derecho y para garantizar un permiso retribuido de cuidado de 7 días al año para familiares o para convivientes, porque los modelos de familia también han cambiado y no es necesario formalizar las relaciones ni las relaciones de pareja o matrimonio ni otras relaciones de convivencia que se pueden dar y se dan con bastante normalidad. Entonces, claro que si vives con una amiga y tu amiga se hace un esguince o se rompe una cadera, si tú vives con ella vas a querer cuidar y a lo mejor también tienes derecho a cuidar, aunque no sea tu pareja, aunque no tengas formalizada esa relación y sea simplemente una persona, simplemente o nada más y nada menos que una persona con la que convives y con la que compartes tu vida. Por tanto, ese permiso retribuido de cuidados de 7 días al año para familiares o convivientes, ampliar el permiso por fallecimiento a 7 días por fallecimiento de familiares, duplicar los permisos de cuidado para las familias monomarentales, que sabéis que están encabezadas en un 80% por mujeres y ampliar la baja de maternidad a 36 semanas, pudiendo disfrutarla en los tres primeros años de vida de los niños o las niñas. Esas son algunas de las propuestas que, bueno, que nosotras querríamos incorporar y que os proponemos debatir, pero bueno, sobre todo yo creo que más allá de todas las conclusiones que saquemos, que seguro que serán muchas y os agradecemos que estéis aquí y el trabajo compartido, que no nos olvidemos de que merece la pena luchar y que por eso estamos aquí, a pesar de que nos hagan pagar un alto coste político, en otras épocas históricas nos han hecho pagar a quienes vinieron antes aún más coste político, puede que no vengan tiempos mejores en ese aspecto, sino peores, pero bueno, pero también lo que este ciclo ha demostrado es que se puede. Si algo hemos demostrado en este ciclo es que sí, con un gran coste político, pero les hemos arrancado bastantes cosas que no querían que pasasen, es posible intervenir la economía, los sectores estratégicos de la economía, poner un tope a las energías, es posible sacar una ley trans, es posible subir el salario mínimo interprofesional y se podría volver a hacer mucho más de lo que se está haciendo y es posible poner un impuesto a las grandes fortunas, aunque debiera ser mayor, aunque debiera ser permanente y como hemos demostrado que se puede, pues vamos a por mucho más, que no nos vuelvan a decir que hemos ido demasiado lejos y que les podamos responder que esto no ha hecho más que empezar. Aplausos 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 Aplausos